qué tal mi gente bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo de super betas hd en el día de hoy les traigo un súper contenido como siempre trayéndoles informaciones acertadas acerca de todo lo que tiene que ver con este mundo de la crianza del pez beta en el día de hoy vamos a estar compartiendo un poco un suscriptor me envió un pez para que trate de sanarlo y explique un poco acerca de lo que es la hidropecia este pez se le enfermó está bastante deteriorado yo voy a intentar recuperarlo pero no me siento muy optimista ya que este pez está bastante pero que bastante deteriorado así es que antes de iniciar quiero pedirte por favor que me sigas en todas mis redes sociales como super betas hd en instagram super betas hd en tiktok arroba super betas hd y por supuesto aquí en mi canal de youtube suscribirte activar la campanita de notificaciones para que youtube te esté informando cada vez que subimos un vídeo a dicha plataforma saludo para toda esa gente chula que apoya y deja sus comentarios cada vez que subimos un vídeo un abrazo nos vemos ahora suéltame el intro vamos allá qué tal mi gente bueno mi gente seguimos tratando acerca de este tema tan importante que debemos de manejar y conocer todos qué es el tema acerca de las distintas enfermedades que atacan a nuestros peces esta es una enferma estas enfermedades hay enfermedades que son congénitas para nada es un secreto que los betas desde su nacimiento nacen con muchos parásitos y estos parásitos muchas veces son mortales para ellos sobre todo en su etapa de alevinaje un suscriptor me mandó un pez me mandó un beta que este beta contrajo la enfermedad conocida como la hidropecia y le voy a dar algunos tips algunos trucos para prevenir y contrarrestar un poco dicha enfermedad le voy a mostrar el pez para que ustedes vean cómo está este pez por ejemplo miren mi gente ustedes ya lo ven que está un pez totalmente deteriorado ya su abdomen está abultado qué pasó con este pez porque este pez contrajo esta enfermedad y cuáles son los daños que causa esta enfermedad lo primero que tenemos que tener en cuenta mi gente que una vez nuestro pez contrae esta enfermedad hay un 90 por ciento de que éste pierda la vida sucede que muchas veces nosotros alimentamos a nuestros peces y echamos comida en exceso en el lugar donde lo tenemos por ejemplo que usted en un envase como ese en un envase como ese usted eche comida exageradamente a su pez a veces por araganería a veces por descuido a veces por desconocimiento nosotros recomendamos una serie de alimentos que si no son bien aplicados pues esto pueden ser mortales para nuestros betas por ejemplo uno de los alimentos más peligrosos si no es bien aplicado es el hígado de pollo el hígado de pollo es muy bueno pero hay que saberlo aplicar y no aplicarlo en grandes cantidades número uno porque descompone el agua de una vez y número dos porque si el peta come se sacia y este alimento se va al fondo pues el pez una vez vuelva a tener hambre puede que coma de este alimento y puede que ya este alimento descompuesto es su aparato digestivo no pueda o los jugos gástricos de nuestro pez no puedan destruir o minimizar este alimento ya descompuesto entonces cuáles son las consecuencias de enfermarse de la hidropecia bueno primeramente recuerden mi gente que cuando estos peces se enferman es porque hay una obstrucción intestinal en buen dominicano la tripa por donde sale los desechos que se expulsan a través de las heces fecales una vez se entapona esta vía pues se acumula todo lo que este hígado se va acumulando ahí y el pez empieza a retener líquidos una vez este pez empieza a retener líquido pues y al no poder expulsar la toxina pues empieza a dañarse la sangre se descomponen los riñones una vez se le daña los riñones si así como te lo escucha los betas tienen riñones una vez mi gente se le dañan los riñones pues también empieza a descomponerse el hígado y una vez se le daña el hígado pues éste se le avienta el abdomen o la barrida y se pone así como esta es ustedes le ven el diente abultado se le pone así porque se le pone así porque no puede expulsar naturalmente las heces fecales y al no expulsar las heces fecales pues tampoco pueden salir la toxina del cuerpo entonces que trae como consecuencia a esta práctica que se le daña los riñones y una vez se le daña los riñones pues no se pueden purificar los los alimentos que éste ingiere una vez se le daña el hígado se le avienta el estómago se le erizan las escamas los ojos se le quieren brotar empiezan muchísimas padecimientos y el pez se nota triste se nota débil se nota apagado y solamente quiere estar en la superficie buscando oxígeno para poder sobrevivir entonces por esa causa tenemos que tener cuidado en no echarle alimento de más a nuestro pc y más si lo tenemos en envase muy pequeño o si lo tenemos individual porque si tenemos una cámara grande pues difícilmente que de alimento en el estanque por ejemplo cuando tiene 200 300 betas juntos que no lo ha desmachado y usted le echa hígado pues ahí no va a haber problema porque ellos se van a comer todo lo que le caiga ahí porque son una gran cantidad y sobre todo cuando están juntas con la sembra recuerden que la sembra comen el doble hasta el triple que los macho entonces todas estas son cosas que debemos de tener en cuenta bueno mi gente espero que ustedes estos consejos lo pongan en práctica y traten de sobre todo mantenerle una buena calidad de vida a sus peces por ejemplo mire eso es preparando lo que es el concentrado de hojas de almendras eso no puede faltar en mi criadero yo estoy preparando este concentrado para unas reproducciones de uno de estas placas que tengo por ahí detrás entonces mi gente por esta razón nosotros debemos de tratar de ofrecer hacerle una buena calidad de vida a nuestros ejemplares por ejemplo les voy a mostrar unos ejemplares que tengo aquí por ejemplo miren mi gente miren que beta mi gente miren que grasa de beta miren este otro pez miren este otro pez eso no es más que el buen cuidado la buena alimentación pero ustedes ven ahí no hay no hay sobrante de desecho de comida miren este otro pez que no se está tranquilo eso significa que tiene buen ánimo miren este otro pez miren este otro pez miren que cosita más bonita esos son unos camboyanos que tengo ahí miren ah eso es chulería en pote miren qué cosita más bonito esto es chulería en pote esta es otra chulería miren esa chulería de beta miren que cosita más bonita miren esto es chulería en pote miren que grasa de beta miren que cosita más bonita miren ese otro ejemplar miren que cosita más bonita meheten miren, miren 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 miren, miren mira que cosita eso es chulería en pote mi gente entonces mi gente se trata de que nosotros hagamos las cosas bien mi gente se trata de que cuando vayamos a hacer una reproducción tener en cuenta las distintas los distintos puntos que se deben ejecutar en una crianza mi gente entonces mi gente a la hora de nosotros reproducir vegeta nosotros tenemos que tener en cuenta muchísimos factores la buena alimentación el cambio de agua constante tratar de que estos ejemplares en su etapa de alevinaje sean alimentados dos veces por día para que luego estos crezcan puedan tener una puedan salir buenos ejemplares puedan salir buenas buenos ejemplares puedan salir buenos padrotes puedan salir buenas reproductoras entonces en mi caso particular mi gente yo trato siempre de mostrar siempre excelencia y calidad por ejemplo miren eso que yo lo voy a mostrar miren esa grasa miren esa grasa de beta mi gente esos son los guerreros son los comehombres y 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